Un ex compañero de trabajo de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, aseguró que ella siempre se creyó superior a los demás. Esto es lo que está diciendo. El joven que trabajó con Gio en la tienda Gucci aseguró en un video de TikTok que ella solo trabajaba en tiendas de lujo y que aunque no tuviera mucho dinero, siempre tuvo esos aires de prepotencia. Esto es lo que dice él. Además afirma que Georgina se movía en ambientes con mucho dinero y aunque vivía en un apartamento pobre y barato, su sueño era avanzar y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato. Vamos a escuchar más de lo que dijo este ex compañero. ¿Dijo más? ¡Ay, Dios! En primer lugar, quiero deciros que yo estuve trabajando con Georgina Rodríguez en Gucci, ¿vale? Como dos meses aproximadamente. Yo os tengo que decir que Georgina siempre fue así, digamos, de alguna manera, aunque ella no tuviera mucho dinero o el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad y al final ella siempre estaba buscando pues pegar el pelotazo, por eso trabajó en diferentes firmas de lujo. Ella se movía en ambientes con mucho dinero. Sí que es verdad que vivía en un apartamento muy pobre, muy barato, pero ella siempre quiso avanzar y siempre quiso crecer y cuando conoció a Cristiano pues fue su oportunidad del estrellato. Déjame decirle que a mí me cae malísimamente mal que la gente salga a hablar así de otras personas. Si trabajó en Gucci, si trabajó donde sea, si ella tenía aires de querer ser mejor y mejorarse, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Siempre va a salir alguien que cuando alguien hace algo bueno o positivo o es famoso o gana más dinero, alguien siempre sale a ser un detractor. Envidia. A mí lo único que me encanta de este tipo es que tiene una envidia tan carita con el éxito que tuvo Georgina. Si tú decretas lo que tú quieres en la vida, lo consigues. Ella lo decretó. Visionaria. Ella quería trabajar en las mejores tiendas, estar con los mejores diseñadores, vestir los mejores diseñadores, atender a los ricos del mundo y por qué no casarse con el número uno o dos de futbolista del mundo. Lo consiguió y muy bien por ella. Yo creo que al final habla más mal de él que de ella decir todas estas cosas porque yo no la veía ya prepotente. Yo he visto que las personas que trabajamos de 8 a 5 trabajamos como vertias para conseguir el dinerito para ayudar a nuestras familias. Ella no estaba haciendo nada malo. Y para añadir a lo tuyo, mira, voy a leer esto. Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Así que, ¿qué te puedo decir? Si ella es prepotente, si ella es pesada, a quién le tienen que gustar es al marido y lo veo encantado de la vida. Así que ya dejen los chismes. Como con 5 hijos, con su reality, ella contenta. Oye, con sus diamantes que recoge. En la tarde se va a Italia, va por sus diamantes y vuelve. Es fabulosa. Pero aquí quiero hablar aquí de la tendencia que vemos ahora de TikTok que la gente que tiene otros tipos de trabajos lo utiliza como si fueran un programa de televisión al ventilar todas las historias de todo el mundo. Entonces, yo voy a ir hoy en la tarde a grabar mi TikTok del día que conocí a Mirka de Llanos. Ay, no me digas. Yo estaba así starstruck porque vino al programa de El Rojo Vivo porque era el aniversario y entonces le tomé unas fotos porque yo era buenísima tomando fotos y entonces me dice Mirka, mándamela, te doy mi teléfono y yo... Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, tengo el teléfono de Mirka de Llanos en mi celular. Y me mandaste las fotos por mí. Y te mandé las fotos. Gracias. Y no fui prepotente. No, jamás. No. 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 Gracias por ver el video